Panamericana presenta Una película para toda la familia Una película llena de risas Una película de karate Una película de amor ¿Cuánto tú tienes en tu cuenta de banco? Es una tipa cara, muy cara, mírame el color de la de ellos solamente ¿Cómo de esto? ¿Qué te pasa? Una película de acción Dalisa Alegría Buenas noches Chedi García ¡Cochino! Luis José Germán Irving Alberto Tú eres la hija del Otomán, ¿verdad? Elizabeth Ruiz ¡Cochis! ¿Yo estoy gorda? Chelsea Batista ¡Qué chulo! Olga Bucarelli De aquí salgo yo pimpiá y con pieza nueva Fernando Carrí Modesto, observa ahora al máster ¿Y qué es una cacata? Miguel Céspedes La chichi turbo del mar ¿Por qué tú daña el momento? Raymond Pozo Ay no, 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 no te iré de afical ¿Qué vamos a hacer? Señor, aguanten, aguanten Hoy no agarraron precios a Manuel En la confianza está en peligro, eh Tú y tú se me largan de aquí Total Tú tienes siete meses que ni lava, ni presta la batea. Porque el dinero no es todo en la vida. Una película de Archie López. ¡Torba! Notoman 2.0 Ahora pimpeada.